Hola a todos, soy Ignacio García Vieira, director del Festival Internacional de Jazz, el evento que organiza la Agencia Córdoba Cultura desde el año 2009. Y en el día de hoy los invito a ver algunos de los grandes momentos de este festival. El compacto de hoy va a estar dedicado a grandes guitarristas, así que vamos a abrir con la visita de Pat Martino en el año 2014 en el Teatro del Libertador, junto a Carmen Torre y Pat Bianchi, en tríos se presentaban en un concierto espectacular en el Teatro del Libertador, nuestro máximo coliseo. Luego vamos a compartir el concierto que dio Daniel Corzo en el 2018, también en el Teatro del Libertador, este gran guitarrista cordobés se presentaba en esa sede. Y por último, Jacob Bro, un guitarrista impresionante que llegaba también acompañado con algunos músicos locales como Carto Brandán y Rodrigo Domínguez. Vamos a recordar cómo fue su presentación en el escenario de Cocina de Culturas. Así que los invito a ver estos grandes guitarristas, uno local, Daniel Corzo, uno europeo, Jacob Bro y por supuesto el gran Pat Martino en el Teatro del Libertador, recordamos cómo fueron esos conciertos. Los dejo con la música, gracias por seguirnos. Mi nombre es Mirino Garay, soy baterista percusionista. Mi nombre es Pablo Di Servatino. Mi nombre es Marcin Vachilevsky. Dina De Rose. Mi nombre es Leo Genovese. Mi nombre es Lucho Ruiz. Yo me llamo Gerardo de Justo. Soy Francisco Castillo de Small Jazz Band, la banda de Jazz de Córdoba. Nosotros somos La Cuerda Duo. Juan O'Maldonado, soy vocalista de la banda Papa Banjo. Mi nombre es César López. Soy cubano, saxofonista. Sincronización Federal de Ombra de Salas del Ángel. Sincronización Federal de Ombra de Salas del Año Sin. Sincronización Federal de Ombra de Salas del Ángel. Uno, dos, tres. Música 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 Amén. 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 ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Domínguez, soy saxofonista y quiero contarles que en el año 2013 tocamos en el festival de Córdoba con Jacob Brew, cada vez me sale mejor el nombre, un querido amigo que conocí cuando estuve estudiando en Estados Unidos y con el cual tocábamos mucho en boston y bueno después de muchos años nos reencontramos y armamos este proyecto con el cual estuvimos de gira por argentina y tocamos en varios lugares y después tocamos en colombia y méxico también y tengo un recuerdo muy lindo de esas de esas fechas fueron la verdad que musicalmente una experiencia hermosa una experiencia así muy muy intensa también me gustó mucho tocar con anders christensen que es el bajista que vino y que un par de músicos que yo admiro mucho también porque los había escuchado con la banda de pole motion y me gustaba mucho como tocaban y bueno recuperé esta vieja amistad con jacob e hicimos este pequeño proyecto junto con música de él bueno y les quiero presentar este tema que se llama evening song revolviendo las partes encontré el nombre del tema así que bueno fue una hermosa experiencia para mí tocar en ese festival en esa edición con jacob y con anders y con carto y bueno espero que les guste el concierto muchas gracias y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So many good. Gracias.